Hola, hola, oigan amigos, el día de hoy les traigo un video de peinados y peinados muy fáciles pero que hacen la diferencia. Estos peinados van a hacer que tu look se vea como más producido, va a ser elevar tus outfits. Bueno, el punto es que les traigo, casi tiro el espejo, el punto es que les traigo peinados, hay unos así súper súper fáciles pero de verdad que hacen la diferencia. Últimamente me he estado haciendo como diferentes peinaditos y sí siento que le dan un toque al outfit, entonces ya vamos a comenzar. Amigos, para hacer estos peinados solamente necesitamos liguitas, pueden ser de colores, yo solamente tengo negras del color que quieran. Y también algo como para hacer una línea, un peine, más bien un peine pero yo no tengo peine, entonces utilizo una brocha. Ok, ahí les va el primer peinado, una cosa muy fácil son unos chorizos. Para este lo primero que voy a hacer es dividir el cabello en dos, que a ver si me sale derecho, creo que me salió muy chueco, pero otra vez a ver. Ahí está, ya, ya me salió derecho según yo. Pues yo no lo veo de atrás, no sé cómo haya quedado de atrás, pero yo con que se vea bien de adelante todo bien. Y voy a sacar como los pelitos que quiero que queden ahí adelante. Este peinado yo ya me lo he hecho y me han preguntado cómo se hace y ahorita van a ver que es una cosa muy fácil. Lo primero que voy a hacer es agarrarlo con una liguita aquí. Este peinado yo lo he utilizado con gorra y se ve muy cool. Y ahora voy a agarrar otra liguita. Estoy volteando mucho para allá porque acá tengo el espejo gigante. Por eso me puse aquí, en este... ¿Cómo se dice? ¿En este set? No, en este... Pues aquí. Por eso me puse aquí, en este lugar, porque aquí está el espejo y aquí me puedo ver. Y aparte me traje como un espejito chiquito, por si lo necesito. ¡Oh my God! Ya casi de diferente. Yo viéndome de lejos pero casi no veo. Bueno, entonces ahora agarro como otra liguita y la pongo más abajito. Le doy otra vuelta y ahora esto es súper fácil. Solamente le tenemos que hacer como así, como jalarlo un poco. Y así continuamos. Ahora voy a agarrar otra liguita, la pongo más abajito. O bueno, le voy a dar como otra vuelta todavía más. Tres vueltas para que se aplaste más mi cabello y no se vea como tan así. Y le jalamos así. Otra liguita y ahora más abajito. A mí solo me alcanza para tres, vean. Si tienen el cabello más largo, se ve más chido este peinado, pero... Y otra vez jalarle así. Una cosa muy fácil, una cosa muy sencilla. Y ahora continúo con el otro lado que igual voy a agarrar como los cabellitos que quiero adelante. Si ustedes tienen como liguitas de colores, se puede ver cool también. Y listo. Una cosa muy fácil y bonita. Una cosa muy fácil y bonita. Ok, este que sigue es una cosa muy fácil también. Voy a agarrar un pedazo de cabello de aquí adelante y voy a hacer una trencita. Entonces, pues solamente voy a dividir el cabellito en tres partes. Y voy a empezar a hacer la trenza. Este peinado va a ser como de varias trenzas. Entonces, la primera es acá, pero tenemos que hacerla como en dirección hacia donde la queremos. O sea, si hacemos la trenza hacia acá, la trenza va a quedar acá. Entonces, por eso la tenemos que hacer como hacia acá. Una mini trencita. Ahora voy a agarrar como otro pedazo de cabello acá más atrás. O sea, ni siquiera importa como hacer la línea, como que quede así perfecto. No. Solo agarrar como un pedazo de cabello de aquí. Igual lo divido en tres y pues empiezo a hacer otra trenza. Este peinado yo me lo he hecho varias veces así en el carro. O sea, de cuando ya no alcancé a hacerme nada y llevo prisa. Pero quiero que se vea como un toque diferente. Esto me lo he hecho así en el carro. De que agarro pedazos de cabello y empiezo a hacer como trencitas así. En donde caigan. Y verdaderamente se ve cool. Vean, yo hice tres trencitas de este lado y tres de este otro lado. Si ven, pero pueden hacer hasta solo una y se ve bien. O normalmente yo hago dos. Estas dos de acá y esta chiquita no. Ok, ahora para este necesitamos una pinzita. Vean, yo tengo esta de color verde que está súper bonita. Si tienen mucho cabello, compren de las grandotas. Esta es como mediana, pero yo necesito una más grande que agarre más cabello. Pero, oigan, aunque este parece como... Ay, aunque este parece como el más fácil, para mí es el más difícil. Porque cuando tienes el cabello muy cortito, queda súper bien. Pero ahorita como ya me creció, con poquito que creció, ya como que ya no me sale hacerlo. Ya no me sale hacer esa cosa. Porque antes lo tenía como más para acá y era bien fácil. Ahora como que me cuesta más trabajo. Pero bueno, el punto es que vamos a agarrar como así el cabello. Y lo que yo voy a hacer... O sea, si tienes el cabello muy largo, también todavía es más fácil. Cuando lo tienes como un punto medio, siento que es lo complicado. Porque, o sea, lo que yo he estado haciendo es como lo agarro así, le doy la vueltita. Y luego como que esto lo bajo. Y ya esto lo agarro. Y ahora pues ya cabellitos de acá sacamos, despeinamos un poco. Y tachán, peinado de señora, pero se ve muy cool. Bueno, no, sí fue fácil, sí fue fácil. Sí es el más fácil. Olvídenlo, olviden todo lo que dije anteriormente. Ok, el siguiente peinado son como unas trencitas. No son trencitas, pero no sé cómo se llaman. Con unos chorizos. Este peinado ya me lo he hecho como varias veces. Y me han preguntado que cómo se hace. Pero ya también se los enseñé. Hice un live en Facebook de cómo me lo hacía y así. Pero igual se los voy a enseñar por acá. Porque está muy cool ese peinado, me gusta mucho. Y bueno, lo primero que voy a hacer es como agarrar un pedazo de cabello de aquí de adelante. Voy a agarrar una liguita y vean. Hagan de cuenta que es como amarrarla, pero ir haciendo la liguita como hacia abajo. Déjenle hago zoom. Y recuérdate de agarrar como esto en la dirección correcta. O sea, como hacia acá. Porque si no les va a quedar aquí. Y pues no. Es como agarrarla y cuando le das la vuelta, haces la liguita hacia abajo. Y yo, para que vean. Que voy haciendo como la liguita hacia abajo. Y se va haciendo como un zigzag. Si alcanzan a ver que se hizo como la liguita así. Y volverle a ser igual. La verdad es que no veo. Ay no, lo hice muy abajo. No tan abajo. Yo haciendo esto a ciegas porque aquí también lo hice como más abajo de lo que debería ser. O sea, voy bajando la liguita y la voy bajando. Y se va haciendo así como un zigzag. Bueno, algo así. Y ahora lo que voy a hacer es hacer el chorizo. Que es agarrar como otro cacho de cabello. Pero este sí como más grande. Vean, y ahora es empezar a hacer así los chorizos. Que hablando de chorizos ya me dio hambre. Desde en la mañana tengo ganas, yo no sé por qué, de tacos de chorizo. Como el primer peinado, así pero en chiquitito. Es como jalarle aquí. Y así hasta abajo. Ok, ahora para este vamos a hacer como dos colitas aquí. Pero dejar como este cabello así adelante. Yo ni siquiera uso el palito para hacer las líneas. Mi uña sirve mejor. Les digo que me está costando trabajo porque no veo. Porque tengo el espejo muy lejos. Y este chiquito no sé dónde ponerlo. O sea, si yo lo estoy logrando de esta manera casi a ciegas. Obvio que ustedes pueden. No sé si se vea, pero algo así. Aquí de la colita solamente voy a agarrar como un pedazo de cabello. Y en este pedazo de cabello voy a hacer una trencita. Ya me cansé de las manos amigos. ¿Saben qué? Ha sido lo complicado de este video. Estarme quitando los peinados. Porque las liguitas, el anterior peinado está difícil de quitar. Como las partes de aquí adelante. Porque las liguitas están como así, bien chiquitas y como así. Entonces es mejor romperla. Ok, vean. Ahora sí, ya hice como las trencitas. Y aquí están, miren. Y ahora como abrirlas un poquito así para que se vean más gorditas. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No, un mayate. Se metió un mayate. Yo con razón escuchaba un ruido. ¿Cómo lo saco? O sea, no deben de matar un mayate. Los mayates ayudan mucho. Pero ¿cómo lo saco? Es que hay personas que los agarran así y lo sacan. Yo no puedo agarrarlo. Yo no puedo agarrarlo. Auxilio, auxilio. Está volando, está volando. Ay no. Bueno, nos vemos muy pronto. Desen mi suerte. Y denle like a este video. Gracias. Bye.